¿Qué es lo que consideraría aquí? El tema del foro es que en cada una de estas aristas lo que nosotros pudimos ver es que el tema no es un tema de policías y ladrones, sino que estamos hablando de un enfoque totalmente integral y que si no lo atacamos de manera integral, entonces cualquier medida policiaca o única y exclusivamente en materia de procuración de justicia va a ser insuficiente. ¿Cuál es la perspectiva que yo tengo? Yo creo que realmente tenemos mucho que hacer, que efectivamente no basta con iniciar una averiguación y darle seguimiento, que tenemos que entrar al toro por los cuernos, y que en este sentido la Procuraduría tiene que adecuarse y adaptarse a las necesidades porque nosotros estábamos investigando el delito como cualquier otro delito. Y en este sentido veo que lo que tenemos que hacer nosotros es que le tenemos que dar un trato diferenciado al tema. Y no solo estoy hablando del tema del homicidio doloso de mujeres, que podría de una u otra forma ser el tema del homicidio. Yo me refiero en este caso desde el tema de las lesiones, desde el tema de las injurias, desde el tema de la agresión o los actos libidinosos o la violación. O sea, todos aquellos delitos de género en donde de una u otra forma ponen a la mujer en una posición vulnerable, es ahí en donde tenemos que mejorar protocolos, en donde tenemos que tener una atención paralela. O sea, que es paralelo, que mientras se integra la averiguación previa tienes que tomar una serie de medidas cautelares para proteger a la mujer, que le tenemos que dar mayor atención, que tenemos que sensibilizar al Ministerio Público, al perito, al policía. O sea, a final de cuentas yo creo que para nosotros es una llamada de atención, más allá de que sea tiempo o no, pero nos pone a actuar y nos pone en un reto que queremos nosotros realizar y consolidar en los meses de gestión que le quedan al gobernador Peña Nieto. Del número total de casos, en 10 municipios se concentra el 50% de casos. Hay otros 55 municipios en donde hay un caso y habría otros 60 municipios en donde no existe. Ahora, ¿quiere decir que esos 60 municipios son seguros y que los otros 10 no? No, lo que te quiero decir es que el fenómeno lo tenemos en lugares donde hay mayor densidad poblacional y en donde el número de habitantes por kilómetro cuadrado es muchísimo mayor. Entonces, si en 22 mil kilómetros cuadrados tenemos 9 millones de habitantes en estas zonas de Catepec, Chemarhuacán, Nezahualcóyotl y demás, pues ahí tenemos mayores problemas. ¿Por qué? Porque hay mayor conflictividad social. Así como en su momento no existían áreas de inteligencia y tuvimos que crear áreas de inteligencia, así como en su momento no había áreas de delincuencia organizada y tuvimos que crear áreas de delincuencia organizada, así como en su momento no había áreas de derechos humanos y participación ciudadana y se crearon áreas, ahora tenemos que crear áreas de género. Tenemos que crear áreas que se dediquen exclusivamente al tema de atención a estos delitos que tienen una connotación de género. Tú hoy no puedes evitar que el marido resentido o el hombre que golpea a la mujer, solo porque mañana sale el gobernador a anunciar una medida, no golpea a su mujer. Pero en el momento en que la lesión que antes era caucionable, porque se clasificaba como lesión primero o segundo, ya no sea caucionable, es un delito grave, y esa persona vaya a la cárcel, o en el momento en que haya una instancia que permita que la mujer vaya a su casa y saque sus cosas, y tú le proporciones un refugio temporal, y que tú le des un crédito a la mujer si se separó del hombre o el marido, se fue a la cárcel, o que tú le des oportunidades de empleo, entonces en ese momento si la mujer va a decir, sabes qué, pues ya no es el tema de que la cachetada me dolió, sino el tema es que yo ya tengo otras oportunidades para poder desarrollarme, y entonces yo mejor si dejo a este hombre.